El Señor da a conocer su salvación, mis hermanos, Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y la salvación es operante en la vida de todos. Nadie está excluido. Cuando nosotros hablamos de la economía de la salvación, estamos diciendo que Dios siempre está inventando un recurso para salvar a la humanidad, siempre. Porque Dios quiere la salvación de todos. La salvación nos viene del Señor. Nosotros nos abrimos a esa gracia, abrimos el corazón y permitimos que Dios realice su obra en cada uno de nosotros. Pero la salvación viene de Él. Él nos está salvando. Y nos está salvando en cada instante de la vida. Tal vez no lo notamos, pero fíjense, las personas que Dios pone en nuestra vida se convierten para nosotros en instrumentos de salvación. Y no las personas buenas solamente. Y no las personas buenas solamente. También las personas menos buenas. ¿Por qué? Porque Dios te salva a través de la caricia bondadosa de alguien. Pero también te salva a través de la contrariedad que descubres en alguien. nos está salvando siempre a través de las personas. Una persona difícil se convierte en instrumento de salvación. Y una persona que nos facilita las cosas también se convierte en instrumento de salvación. Por eso solemos decir que cada ser humano es un maestro. Y el que es muy bueno nos enseña a ser de esa manera. Y el que no es muy bueno nos enseña a no ser de esa manera. En todo caso, el otro me salva porque el otro es mi maestro. Luego el Señor nos está salvando a través de las circunstancias y de las experiencias de la vida. Las circunstancias de la vida, quien creyera, son salvíficas. Quien creyera que cuando se nos abre una puerta en el mundo laboral, esa puerta abierta es salvífica. Y cuando se nos cierra una puerta en el mundo laboral, esa puerta cerrada es salvífica. Acuérdense de esto siempre. El mismo que abre es el mismo que cierra y abre y cierra para nuestro bien. Una enfermedad, que es una situación y una circunstancia adversa, se convierte en una oportunidad salvífica. Todo depende como abracemos esa adversidad. Pero nada viene a condenarnos. Todo viene a salvarnos. Y luego, las cosas también son instrumentos de salvación. Entonces, primero, las personas. Segundo, las experiencias, las circunstancias. Tercero, las cosas. Salvífico, cuando podemos tener un lugar digno donde pasar la noche. Salvífico, que podamos sacar algo de la nevera, prepararlo y resolver la necesidad del hambre. Salvífico. Entonces, Dios nos está salvando a través de personas, de situaciones y de cosas. Nada es para perdición. Todo es para salvación. El Señor da a conocer su salvación. En el evangelio que hemos proclamado, la generación del tiempo de Jesús pide un signo. Y Jesús dice, no se le dará más signo que el signo de Jonás. Escuchen. ¿Cómo nosotros vamos a pedir un signo? Un signo es un milagro. ¿Y cómo vamos a pedir un milagro si el milagro es Jesús? Yo no sé. A veces somos tan ciegos que pedimos milagros y no vemos el verdadero milagro y el verdadero signo, el verdadero milagro es Jesús. El gran milagro de la historia de la humanidad es que Dios se hizo hombre en la persona adorable de Jesús. Y se hizo patentemente hombre en la persona adorable de Jesús. Por eso, teniendo a Jesús, no hay más milagros que pedir. Porque Jesús es el milagro. Y nosotros tenemos la tarea, la misión, el compromiso de valorar a Jesús como el gran milagro del Padre. Jesús les dice, no se les dará un signo más que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. ¿Cuál fue el milagro de los ninivitas? El milagro de los ninivitas fue Jonás. Ese fue el milagro de los ninivitas. Porque gracias a Jonás, los ninivitas son capaces de reconsiderar la vida y de entrar en un proceso serio de conversión. Hermanos, hoy, digámosle a Dios, Padre eterno, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por Jesús. Nos diste a Jesús y dándonos a Jesús, nos lo diste todo. ¿Qué más tenemos que pedirte, Señor? Te pedimos permanentemente el Espíritu Santo y te agradecemos constantemente la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por Jesús. Danos de su Santo Espíritu. Gracias. 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 Gracias.